Hola, buenos días. Hoy os voy a enseñar cómo utilizar de forma básica el programa SMAD Studio. Lo primero que voy a enseñaros va a ser la interfaz. Todo lo que veis aquí os puede ayudar en vuestras ecuaciones. Por ejemplo, y lo más importante serían cómo definir las ecuaciones y cómo sacarlas. Aquí, depende de los plugins que tenga, yo tengo tres descargados, funciones integradas, personalizadas y especiales. Ponemos todo y aquí tenemos matrices y vectores, números complejos, trigonometría, hiperbólica, etc, etc. Esto lo tendremos que utilizar si nos centramos mucho y nos metemos en matemáticas puras. De aumento no hace falta, pero por ejemplo para insertar cualquiera de estas opciones, veis aquí la definición y un ejemplo de cómo serían. Vamos a coger ahora mismo números complejos, no, trigonometría, un coseno, un coseno, insertar, coseno de 4, por ejemplo. Y para resolverlo tendríamos que dar a igual, resolver automáticamente, ¿lo veis? Os voy a explicar de forma básica cómo hacerlo, dado que este programa es para ingenierías en adelante, digamos de estudios. ¿Cómo obtener ayuda con una interfaz aquí, más o menos? Sería este botón, mostrar, ocultar, panel lateral. Aquí veis un montón de símbolos que vas a tener que utilizar para hacer vuestras ecuaciones. Vale, siguiente paso para hacer una ecuación personalizada. Veis el punto rojo que va cambiando, donde este punto rojo empecéis a escribir y puedes escribir cualquier cosa. Yo voy a poner una ecuación de facturación que nos ha dado Jesús para calcular los voltiamperios. Sería cateto es igual a raíz, la raíz la cogemos del panel de la derecha, aritmética, esta de aquí, raíz. El cuadrito negro lo ponemos con h, que sería la hipotenusa, cuadrado a la derecha, elevar la potencia. Con el cuadrito negro arriba, 2. Por cateto segundo, también al cuadrado. Lo siguiente que vamos a ver es cómo solucionar esta ecuación. Entonces le pondremos aquí un igual. Vale, aquí ¿qué ha pasado? Pone aquí que h no está definido. Entonces el siguiente paso que tendríamos que coger sería definir h. H es igual a, por ejemplo, 593 y un cero más, 5930. Le damos al enter. ¿Qué ha pasado? Aquí sigue sin definirse. Eso va porque los datos que coge esta ecuación no coge los datos de por abajo. Cuando lo ponemos encima h, mirad lo que pasa. H ya está definida con esto. Ya están vinculados. El siguiente paso, especificar el cateto segundo, que serían, por ejemplo, en 430. La ecuación se ha resuelto por sí sola. Y lo que hacíamos en clase que era, la ecuación está viva. Eso quiere decir que, variando cualquier dato, por ejemplo, la ecuación también varía. Dado que no estoy metido en matemáticas, este es el único uso que le veo útil para nuestro grado ahora mismo. Más adelante a lo mejor podemos utilizar muchas más funciones de este programa. ¿Cómo lo utilizaría yo? Me guardaría ecuaciones ya hechas y cuando estemos en clase o en los exámenes, pondríamos h, c, por ejemplo, c es igual, h, bueno, o t es igual. Y ya con nuestra ecuación hecha, nos tendríamos los datos y solo teníamos que ponerlo, y ya nos pondrá toda la ecuación hecha y resuelta. Solo teníamos que coger el dato final. Y termino por ahora porque esto es lo máximo que podemos hacer ahora mismo, dado mis conocimientos y el conocimiento que tenemos en clase. Un saludo y hasta luego.